Saludos a todos, mi nombre es Elaine Enríquez, en este programa de Compartiendo la Visión estaremos conversando con el autor José Montijo que tiene unas inquietudes específicas, hacer entender a los seres humanos la importancia de asumir su identidad verdadera como hijos de Dios. Ha escrito el libro Tu Yo Verdadero. ¿Cómo estás José? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, es un gusto tenerlo en el programa. Elaine, el gusto es mío, gracias por la bendición de estar compartiendo este espacio con usted y con todos los que están hoy escuchándonos y están conectados. Será un momento muy agradable y una gran bendición poder compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón con ustedes. Muchísimas gracias, yo sé que con mucho respeto tiene otras autoridades en su vida, es pastor, pero hoy nos vamos a enfocar como autor, autor del libro Tu Yo Verdadero. ¿Cómo es que este libro surge? Porque trae un mensaje muy importante para la sociedad. Sí, este libro surge de la experiencia pastoral y de la experiencia personal. El título del libro tiende a ser un poco confrontador, ¿verdad? Porque creo que todo el mundo puede autodefinirse de alguna manera, puede definirse o autopercibirse de una manera que prefiere. Pero la escritura dice que tenemos una vida escondida en Cristo Jesús y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si tenemos una vida que está escondida en Cristo, significa que podemos seleccionar un modo de vida que no es la que está escondida en Cristo. Y el libro está haciendo una invitación para reconocer la vida particular que Dios quiere que descubramos por medio de Cristo Jesús y cómo la obra del Espíritu Santo opera y trabaja en nosotros para desarrollar esa identidad de acuerdo a esa vida. Me encanta lo que acaba de explicar la razón de conocer tu yo verdadero, porque al recibir a Cristo y al reconocer que ya no somos nosotros, más es Cristo en nosotros, hay mucho que descubrir de lo que es Cristo en nosotros personificado. Si lo puedo decir de ese modo. No, definitivamente. Mire, una de las experiencias que ocurre cuando nos entregamos a Jesús y el libro está diseñado para nuevos creyentes, pero para personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio. Es un libro que abarca la totalidad de las personas porque por esta razón, cuando nosotros venimos a Cristo, se nos da una identidad, una nueva identidad. Y dice en la Escritura que somos el espíritu de adopción llega a nosotros, que es el Espíritu Santo para hacernos iguales a Cristo en un estatus, en una naturaleza igual a Cristo. Y esa identidad de ser hijos de Dios es la manera más profunda, más sencilla y más importante en la cual podemos acercarnos al Padre. Es ser hijos de Dios. Cristo nos hace hijos por redención y eso todos nosotros que hemos llegado a Cristo lo somos. Es decir, adquirimos esa naturaleza por Cristo, adquirimos esa identidad por Cristo. Pero hay un pequeño problema y el pequeño problema es que yo puedo alcanzar algo por gracia que todavía no he logrado madurar a la altura de eso que he alcanzado. Entonces, particularmente los que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos que tener la conciencia de que aunque somos hijos, ser hijo no es algo que yo solamente sé y he ganado. Es algo que se desarrolla progresivamente. Cuando descubro a Cristo y me descubro en él, entonces comienzo a adquirir la naturaleza de Cristo, las virtudes de Cristo, el carácter de Cristo y las habilidades de Cristo. Y el libro lo que trata es de colocarnos en la perspectiva correcta, que no es algo que alcanzamos una vez, no es algo que ganamos una vez cuando venimos a Cristo. Entonces, una obra continua, la obra del Espíritu Santo en nosotros, no es otra cosa que tallar la vida de Cristo en nosotros y nosotros aprender a descubrirla, a disfrutarla, a vivirla, a experimentarla y a manifestarla. Una de las cosas que sucede a lo largo de los años cuando la gente vive en Cristo mucho tiempo es que ocurre lo siguiente. Comienza a sentir insatisfacción con su propia vida. Es una insatisfacción continua. Entonces busca satisfacer ese vacío haciendo cosas para Dios. Y es algo que nos sucede muchas veces a todos que llevamos mucho tiempo en el Evangelio. Comenzamos a experimentar insatisfacción y comenzamos a buscar significancia en las cosas que hacemos para Dios y no en la persona de Dios. Me pongo a pensar en todo lo que nos has compartido y es verdad, hay personas que también no saben cómo acercarse al Señor. Sí, abren la Biblia, leen la palabra de Dios, hay veces no saben a dónde se encuentran dentro de los 66 libros que el Señor nos regala. Pero, ¿cómo es que la persona puede empezar a tener esa intimidad con el Señor al punto de descubrir su identidad en Cristo? Sí, uno de los aspectos clave que todos nosotros debemos de experimentar y de buscar es entender la naturaleza de Dios. Si no entendemos cuál es la naturaleza, la naturaleza de algo es la esencia de esa persona, son los pensamientos, las actitudes, las inclinaciones. Esa es su naturaleza. Si hacemos un acercamiento incorrecto hacia Dios, vamos a tener un comportamiento incorrecto. Por ejemplo, si yo descubro cuál es la naturaleza de Dios y principalmente la naturaleza fundamentalmente de Dios es ser un buen padre. Si nosotros estudiamos la escritura, todo se trata de volvernos al padre. Es decir, el padre necesitaba rescatar los hijos perdidos. El hijo dijo, yo voy y los busco. Y el Espíritu Santo dice, yo los formo. Entonces, todo es una línea que lleva al padre. Significa que nosotros tenemos que aprender a descubrir su naturaleza. ¿Cómo es él? ¿Quién es él? ¿Por qué se interesa en mí? Él es un buen padre. Y entonces, si su naturaleza es ser un buen padre, mi respuesta a esa naturaleza es ser un buen hijo. Y ese acercamiento va a producir en nosotros el corazón adecuado, el corazón enseñable, el corazón dispuesto, para que el proceso de formación y de transformación no encuentre estorbo en mi propia persona. ¿Qué es lo que nos sucede? Porque nuestros sentimientos egoístas y egocéntricos buscan adaptar la vida en Cristo a mis propios intereses. Y eso es un estorbo a la obra del Espíritu Santo. Y hablando de intereses, las personas piensan que porque están en Cristo, que todo se lo merecen, que todo lo pueden obtener, que todo lo pueden accesar. Hay una realidad que está en la voluntad del Padre. Y hay que someternos también a esa voluntad. Porque Él conoce lo que es bueno para cada uno de nosotros. Y también voy a introducir algo más, el propósito dentro de la personificación de Dios, del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que nos dice? Entonces eso crea un evangelio centrado en mí, un evangelio egocéntrico que no permite tener un corazón enseñable, dispuesto, rendido a la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, la gente se siente bien cuando ocupa su tiempo en las cosas que hacen para Dios. Por ejemplo, usted le pregunta cuál es su propósito de vida y la gente le contesta con lo que hace para Dios. Mi propósito es ser pastor, es profeta. Ese no es nuestro propósito. Si nosotros entendiéramos esto, nuestro comportamiento fuese totalmente diferente. Mi identidad es ser hijo de Dios. Mi propósito es tener comunión con el Padre. Ese es el propósito de los hijos. Conocer el corazón del Padre. Mi asignación es en lo que el Padre me necesita en el reino. O sea, cuando yo tengo ese entendimiento, no busco significancia en lo que hago para Dios, sino en la persona de Dios. Y eso produce un nivel de madurez, de crecimiento y de disposición a la obra transformadora de Dios en mi vida. Eso cambia nuestra vida totalmente. Cambia la perspectiva de lo que hago para Dios. Cambia la perspectiva de cómo hacer iglesia. Eso produce bendición en las familias, en los matrimonios, en los individuos, porque saben para qué fueron creados y para qué el Padre los puede usar. Pero colocándolos desde una plataforma correcta, desde un entendimiento correcto. Qué importante este mensaje, porque nos alinea que somos la familia de Cristo. La familia que Dios está formando sobre la faz de la tierra para nosotros primeramente y sobre todas las cosas, entender nuestra identidad y conocer a Dios por quién es Él. Ahora, las personas que nos escuchan y nos ven, cómo podemos dirigirlas o dirigirlos para que ellos empiecen a tener esa genuinidad con el Señor. Qué importante es eso, porque hay muchos cristianos que van a las iglesias con todo respeto, con todo amor, pero realmente todavía no conocen la identidad en Cristo, entonces no funcionan dentro del reino como deben de funcionar. Envían mensajes mixtos entre las cosas del mundo, entre las cosas de la fe. ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos para que hoy que ellos vean este programa sea una transformación en sus vidas? Y ellos sigan el consejo de la Biblia, de la palabra de Dios. Definitivamente hay un eje, hay una base. Hay mucha gente que puede estar dentro de nuestras iglesias y todavía no haber experimentado la conversión. Lo primero que debemos de tener en cuenta para poder avanzar en este proceso es que la experiencia con Dios es un proceso de entrega y de renuncia continuo. O sea, hay mucha gente que está en el contexto de iglesia y les satisface solamente el estar en la iglesia. Pero cuando nosotros no solamente estamos en el contexto de iglesia y aceptamos a Cristo genuinamente, lo segundo que podemos desarrollar, tenemos que desarrollar es las actitudes correctas. Y eso implica que necesitamos tener un corazón enseñable, un corazón dispuesto y un corazón rendido para que la obra que Dios quiere hacer en nosotros pueda producir fruto. O sea, el consejo que le damos a las personas que tal vez dicen, pero ¿cómo comienzo? El consejo más importante es que consideres la voz de Dios en todos tus caminos. Eso te va a hacer espiritualmente correcto. Considera el consejo del Espíritu Santo en todos tus caminos. Segundo, tienes que estar dispuesto a obedecer ese consejo. El día que dejes de considerar la voz del Espíritu Santo y de la palabra en tus caminos, en tu vida, ese día ya tu vida espiritual va a morir y tu proceso de crecimiento se va a detener y vas a estar frustrado, decepcionado, insatisfecho con el trato de Dios con tu vida, pero no tiene que ver nada con la intención de Dios. Es que nosotros hemos abandonado de una manera u otra el camino correcto para que el proceso no se detenga. O sea, ten un corazón dispuesto a la enseñanza, a la corrección, a la formación. Considera la voz de Dios en tu vida para que ese proceso de formación, de identidad de hijo, nunca se detenga en tu vida. ¿Qué mensaje tan importante para nuestras vidas, tanto espirituales también como también almáticas? Nuestra vida natural como la hemos conocido hasta el momento que nos hemos encontrado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermoso. Estamos hablando con el autor José Montijo. Ahora, ¿cómo podemos dirigir a las personas de forma bíblica, que ellos puedan abrir la palabra de Dios y dirigirse a alguno de los libros de los 66 que tenemos a nuestra disposición para poder empezar esa relación con Dios? Sí, la relación con Dios es algo que vamos descubriendo. La lectura de la palabra es algo sumamente importante porque es el fundamento de nuestra relación. Escudriñar la Escritura, tomar ese tiempo, es hermoso. Yo siempre recomiendo a los nuevos convertidos que comiencen a leer la Escritura, que tengan un espacio para descubrir a Dios. Y siempre les recomiendo ir, por ejemplo, al libro de Marcos y leer el libro de Marcos, que es uno de los evangelios, porque ahí va descubriendo a Cristo. Vamos descubriendo de manera concreta a Cristo y se va revelando a nuestra vida. Eso es una buena práctica. Pero otra opción que puede tener en la Biblia es insustituible. Es decir, usted nunca debe abandonar la lectura de la palabra y de la Escritura porque ese es el fundamento de nuestra vida. El libro que es la propuesta que estoy trayendo es una guía complementaria a la Escritura, no un sustituto a la Escritura. Esta guía complementaria nosotros la utilizamos como parte del módulo de disipulado de nuestra iglesia. De hecho, el libro también hemos desarrollado un manual de disipulado y de autoevaluación para ayudarnos a estar en el contexto adecuado. Este es el manual del libro que va capítulo a capítulo y tiene preguntas, tiene secciones para tú escribir, secciones para tomar notas, porque está diseñado para que el maestro dé la clase con el libro y el alumno tenga el manual en la mesa, tome notas aquí mismo y conteste preguntas aquí mismo. La intención es llevar al alumno de la mano en ese proceso para que bíblicamente pueda reconocer la obra del Espíritu Santo en su vida. La Escritura es insustituible. El libro está fundamentado en la Escritura, pero siempre la persona debe de manera continua escudriñar la Escritura. El libro lo utilizamos como un material de guía que se fundamenta en la Escritura para formar ese corazón adecuado, esas actitudes adecuadas y que nosotros podamos colaborar con el Espíritu Santo en esa obra tan hermosa que Él hace en nosotros. Ahora, ¿cómo podemos nosotros accesar estos hermosos libros que me encantan, me fascinan muchísimo? Porque qué necesidad tenemos todos de conocer la identidad nuestra en Cristo Jesús. El libro está disponible en la página web de nuestro ministerio www.josemontijo.com www.josemontijo.com En los Estados Unidos y en algunos países está disponible a través de la plataforma de Amazon.com en tanto en formato digital y en formato de papel. Usted puede ordenarlo en formato de papel o formato digital o Kindle en Amazon.com. También en las próximas semanas estará disponible a través de la plataforma de enlace del canal de televisión Enlace, que es su plataforma Enlace Plus. Lo tiene disponible para todo el mundo en formato digital en las próximas semanas. Así que lo podrán accesar también en formato digital en esa plataforma. Y para España, a través de nuestra página, también puede ordenarlo. Para España y Europa puede también adquirirlo a través de nuestra página, que hay un enlace específicamente para eso. Muchísimas gracias. Quisiera darle esta oportunidad también para que nos dé un mensaje. Ya lo hemos traído desde el comienzo del programa, pero siempre hay algo más. No sé si es un capítulo del libro, algo del contenido del libro que nos puedas regalar en este espacio del programa, José. Claro que sí. Cada cosa que he hablado hoy está contenida en el libro, pero solamente quiero expresarle a los que nos escuchan hoy. Descubrirnos en Dios es un proceso que nunca acaba. Nuestro Padre es tan grande, tan amoroso y tan bueno que nuestra vida no nos da para descubrirnos en él. Embarcarnos en la experiencia de descubrir la naturaleza del Padre, la naturaleza del Hijo y la naturaleza del Espíritu Santo es una experiencia extraordinaria. Va a transformar tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu entorno, tu ministerio. Dale la oportunidad al Espíritu Santo para que pueda firmar una identidad firme de hijo y desarrollarla de manera constante y continua a lo largo de tu vida. De esa manera no vivirás en insatisfacción continua, en ciclos de comportamiento repetitivo, sino que aprenderás a disfrutar de la plenitud de la vida en Cristo. Hazlo, no tienes nada que perder, solamente háblale al Espíritu Santo y dile quiero descubrirte y quiero descubrirme en ti en este tiempo como nunca antes lo he hecho y te garantizo que él te va a sorprender. Muchísimas gracias José Montijo por esta presentación de este hermoso libro con un mensaje que de verdad todos debemos de accesarlo. Yo le exhorto a que adquieran este libro. Vamos a tener mucha información en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web en www.ovmradio.com Estamos obviamente en Facebook, estamos en YouTube, Twitter, Instagram, todos los accesos simple y llanamente en sus manos por su teléfono o computador. Muchísimas gracias a TULUZ Radio, siempre estamos tan agradecidos porque ustedes comparten este programa. Un saludo a toda la audiencia, les deseo un maravilloso día y nos vemos muy pronto en Compartiendo la Visión para todos ustedes. Hasta la próxima. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este, tu programa Compartiendo la Visión www.ovmradio.com 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 www.ovmradio.com